Hola, bienvenidos un día más a tu canal Chisme de Farándula, donde te traemos la última noticia de Verónica Castro. Mi nombre es Ferney, te invito para que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y le des una manito arriba y lo compartas. Hace unas horas se revela relación amorosa de Verónica Castro y Ana Gabriel. Salió a relucir nuevamente en un video, señoras y señores, en TikTok, la fuerte polémica que ronda la vida de las dos actrices y cantantes, Verónica Castro y Ana Gabriel, donde se muestran las dos muy cariñosas, donde ambas están entonando una canción. La canción que interpretan se llama Un viejo amor. En el video podemos ver cómo Verónica Castro comienza a cantar y posteriormente Ana Gabriel llega junto a ella, la abraza y comienzan a cantar juntas. Las dos se ven muy contentas y la cantante hasta dice para que no se note que no estamos ensayadas. Cuando ella llega a abrazar a la Vero, quien continúa cantando y después Ana le dice, vamos desde aquí, a lo que Castro le responde, ya la regué, volteando los ojos al cielo. Sin embargo, Gabriel le invita a continuar y las dos siguen la letra de la canción de una manera muy peculiar. Muchos comentan que este video es una prueba del supuesto amorío que hasta hoy nadie ha podido comprobar, pues Ana no ha dado declaración alguna, ni Verónica Castro ha querido hablar sobre el tema. Hoy pudimos tener otra pista sobre el romance entre la madre de Cristian Castro y Ana Gabriel. Sin embargo, el video se muestra completo en YouTube y es aún más enternecedor. Aquí le dejamos un poco de lo que nos muestra el video. Esperamos a que les haya gustado este video, lo compartan y lo comenten. Nos vemos en otra ocasión.